Vámonos a turistear a Chalchuapa. Amigos, en esta ocasión nos fuimos a recorrer un poco de lo mucho que este bello municipio tiene para ofrecernos. Nuestro primer destino fue el Trapiche. El Trapiche fue uno de los primeros sitios habitados en Chalchuapa desde el año 1200 a.C. Hoy en día funciona como un balneario abierto para todo público. Cuenta con una piscina olímpica. También posee un nacimiento de agua que recorre casi todo el lugar, dejando a su paso un río de aguas cristalinas. Además de esas aguas se han formado una piscina para que los visitantes puedan disfrutar de un refrescante baño. Debido a que el agua sigue su recorrido, ha formado chorros o pequeñas cascadas que también son aprovechadas por los visitantes. Ahora nos trasladamos hasta la zona céntrica del municipio para buscar un buen lugar donde disfrutar de un buen ambiente y deliciosa gastronomía. Nos encontramos en el bar y restaurante Los Panchiviris. En este lugar usted podrá disfrutar de un variado menú, desde exquisitos platillos de costilla, carnes, lechugas de pollo a la plancha, comida mexicana y el platillo de la casa Los Panchiviris. Un pan baguette artesanal acompañado de la organiza y la opción de carne que usted desee. Sin duda, una delicia. Este lugar está abierto a partir del día miércoles desde las 3 de la tarde y de jueves a domingo desde las 10 de la mañana. Estamos ubicados aquí sobre la quinta calle Oriente, quinta avenida Sur, casa número 24, barrio Opaneca, Chalchuapa. Cuando empezamos nosotros el negocio, lo empezamos en la calle con una planchita y vendíamos nada más lo que era tacos y tortas, ¿verdad? Entonces, poquito a poquito fue llegando más afluencia de personas, ¿verdad? Tuvimos más clientes y se nos dio la oportunidad de ir creciendo. Pues entonces agarramos otro local, ¿verdad? Que no es este, sino que está a la par. Entonces ya hoy nos encontramos acá en este local, ¿verdad? Que ya se hizo bar, restaurante y pues tenemos una gran variedad de comida también, ¿verdad? Ya contamos con carnes, ¿verdad? Costillas, pechugas. Aparte de tacos y tortas, pues vendemos también el producto propio que se llama panchibri. Vendemos otra torta que se llama chicken coffee, otra que se llama torti crazy. Les vendemos los que son quesadillas y burritos también por ahí. Y encuentran también los que son hot dogs y papas y diferentes tipos de bebidas, ¿verdad? Tanto como frías, como calientes y bebidas con alcohol también. En Facebook nos pueden encontrar como los panchibris. En Instagram, perdón, los panchibris y en TikTok como panchibris503. Vengan acá con todo para la ciudad de Chachoapa. Aquí van a encontrar historia, van a encontrar lo que es artesanía, van a encontrar las ruinas del Tazumal, van a encontrar la laguna de Cucachapa, van a encontrar el balneario del Trapiche, van a encontrar la finca San Antonio y diferentes lugares donde puedan comer, ¿verdad? Van a encontrar lo que es yuca con chicharro en otros lugares, la famosa pupusa que nos distingue también aquí en El Salvador. Y pues el local de vosotros que les ofrece la variedad de comida que les mencioné anteriormente. Me llamo Amir Birro. Soy un jugador de Chachoapa, United. Me llamo aquí por tres semanas, un par de semanas, y me llamo la gente, me llamo la comida. Especialmente aquí en Pachis, siempre hay buenas vibras, buenas entertainmentes, la música. Él nos cuidó, nos hace sentirme como estoy en casa. Y así nos hace sentirme como el resto de la gente aquí en Chachoapa. Ellos han sido genial, las personas, los fans, todos me hacen sentirme en casa y me sentirme confortable. Así que mi tiempo aquí ha sido genial. Yo he disfrutado y he disfrutado mucho más tiempo aquí en Chachoapa. Ya, la comida aquí es genial. Como mis favoritas son los tacos, los frijos. Los frijos, él siempre tiene buenos bebés para nosotros. El agua es siempre fresca y caliente, y lo mismo con los sodas. Todo está bien, los wings son bien. Así que he probado algunas cosas en el menú que he disfrutado, pero principalmente los tacos y los wings son mi favorita, por supuesto. Mi experiencia aquí en Chachoapa ha sido genial. A todos los que están esperando estar en un lugar donde las personas son buenas, y quieres tener un buen tiempo y sentirse en casa, Chachoapa es definitivamente el lugar para venir. Especialmente en los Juegos, deberías venir a los Juegos. Todos aquí están muy amables. Mi experiencia aquí ha sido genial, y creo que tu también. Y para finalizar nuestro recorrido, nos trasladamos hasta la mística Laguna de Cuscachapa. Esta posee menos de un kilómetro de diámetro. Es ideal para ir a dar una pequeña caminata, disfrutar de la naturaleza y contemplar la belleza del lugar. La laguna tiene origen volcánico y nos comentan que guarda muchas leyendas. Chachoapa es uno de los sitios con mayor riqueza ancestral y cultural del país. Le invitamos a que les visite y puedan conocer más de este increíble lugar. Para este es El Salvador, Brenda Granados.